Hoy lunes visita nuestra localidad la parlamentaria popular Esperanza Oña, que mantendrá un encuentro con las AMPAs y responsables municipales para que todas sus reivindicaciones puedan ser trasladadas posteriormente a la Consejería de Educación con el fin de que sean solucionadas lo antes posible. Los concejales Francisco Miguel Álvarez y Juan y Ortiz han mantenido una reunión preparatoria con los responsables de las distintas asociaciones de padres y madres de alumnos al objeto de recopilar todas las propuestas de estos colectivos de manera que sus reivindicaciones puedan ser debatidas en el Parlamento Andaluz. Sobre todo se ha hecho hincapié en las carencias que afectan a infraestructuras que padecen los centros educativos en los que la demanda de aulas es creciente debido sobre todo al aumento constante de alumnos que experimenta la población escolar de nuestro municipio en todos los niveles desde infantil a bachillerato. Si bien la delegación de educación del Ayuntamiento de Manilva que dirige Diego Urieta trabaja por la mejora de las dotaciones en todos los centros educativos desde las guarderías al instituto existen zonas en que las competencias pertenecen a la Junta de Andalucía y es a esta administración pública y a sus responsables a quienes deben dirigirse estas peticiones. Por esta razón hoy lunes la parlamentaria popular Esperanza Oña visita al Instituto Las Viñas para reunirse con responsables de estas asociaciones de madres y padres de alumnos y conocer de primera mano las necesidades educativas instando en sede parlamentaria y exigiéndole a la Consejería de Educación de Málaga que solucione estas carencias de aulas y de zonas deportivas y lúdicas de nuestros colegios públicos. Para Francisco Miguel Álvarez se trata de aprovechar a los diputados y diputadas andaluzas del Partido Popular para que recuerden y exijan que se corrija este déficit de aulas y de infraestructuras en general que sufre nuestro pueblo. Según Diego Urieta ofrecer una educación de calidad es uno de los objetivos principales de este equipo de gobierno quizás el primero junto a la salud y el ayuntamiento dedica un ingente esfuerzo disponiendo recursos económicos y personales al servicio de la escuela en general de manera que los primeros beneficiados sean los niños y niñas que tienen que conformar el futuro. Para ello siempre estará abierto a las propuestas que realicen las distintas asociaciones y colectivos implicados en la educación según Urieta. Por su parte el alcalde Mario Jiménez quiere mostrar su predisposición para favorecer a la comunidad educativa elaborando los planes que sean de competencia municipal y adquiriendo recursos presupuestarios y todos los apoyos que se necesiten para contar con las mejores instalaciones en nuestros colegios.